El pueblo Lapón o Saami habita en Laponea, una región que se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia. Son aproximadamente unas 82.000 personas. No existen estadísticas oficiales de su población, pero se estima que viven la mayoría en Noruega. Los arqueólogos han descubierto restos de un pueblo que vivía de la pesca y de la caza de renos salvajes. Estos restos sugieren una población estable en las costas árticas escandinavas en un periodo de entre 7.000 y 2.000 años antes de Cristo. Actualmente se considera que los Lapones son la primera población autóctona conocida de Escandinavia y reivindican sus derechos como pueblo indígena. Las lenguas de los Lapones están emparentadas con la Europa oriental y seleccionada. Los primeros rastros escritos de la lengua Lapona se remontan al siglo XVII. La cultura tradicional ha estado fuertemente influida por las actividades de la caza y la pesca. En épocas pasadas, una de sus principales actividades era la cría de renos. Pero hoy en día apenas una escasa proporción de Lapones se dedica a ello. Sobre el 10% son aún nómadas que viven del pastoreo de este animal. No obstante, esta dimensión tradicional sigue preponderante de la cultura de este pueblo. La pesca en los fiordos también ocupa un lugar importante en la cultura Lapona. La bandera Lapona fue adaptada en 1986. El círculo de la mitad roja significa el sol y de la banda azul la luna. Las franjas son las mismas que los colores de la ropa y también son cuatro las secciones de territorio. Se han constituido parlamentos Lapones oficialmente reconocidos más como órganos consultivos que legislativos. En Noruega, Suecia y Finlandia. Los tres parlamentos se reunieron en una asamblea en Tonghen en 1997. La estructura básica de la bandera son los cuatro colores que han conocido desde entonces como los colores Sammy. También se agregó un motivo que deriva de un símbolo de los hoy y la luna que aparece en los tambores de los chamanes. El motivo fue elegido junto con el poema Piven Partner, escrito por el sacerdote Sammy Meridional y el pastor protestante Andrés Lechendler, que describe a los sami como hijos e hijas del sol. El uso de la palabra Lap, de la que deriva el español Lapón, es originario de Suecia y Finlandia. En Escandinavia, Lap es un sinónimo que significa también ropa de mendiga. La palabra se utilizó como inculto y tonto, además de otros significados como periféricos. Este término nunca se ha usado en los judímas lapones, puesto que los lapones se refieren a sí mismos como los samis. En la actualidad, los medios de comunicación escandinavos no usan otro término que no sea samis. Las instituciones y medios de comunicación también lo utilizan. El término Lap es considerado previativo, aunque siendo todavía muy común. Beibei es la diosa de la fertilidad y del amor. La primavera, el sol y la corduna, venerada por los lapones. En el mito, sami viaja con su hija Weibe y Neia a través del cielo en un recinto cubierto por huesos de reno, con lo que brotan las plantas verdes en la tierra después del invierno, para que los renos puedan comer. También era llamada a restaurar la salud mental de los que se volvieron locos, debido a la continua oscuridad del largo invierno nórdico. Los adoradores de Beibei sacrifican renos blancos y hembras y con la carne y la piel hacen tiras, adornando la cama con cintas de anillos. También cubrían sus puertas con mantequilla para que Beibei pudiera comer y así comenzar su viaje una vez más. Estos mitos se llevaron a cabo durante el festival Beibei. Está asociada a la fertilidad de los humanos, plantas, animales y en particular al reno. Estos mitos en attesanos no Too Hue. Estos mitos se llevaron a cabo nuevamente a día y a día más. Estos mitos se llevaron a cabo un Guinness, east Mün qualcun, plantas evidence y, Hey, oh, ah, la, 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 la La, la, la